Prepárate para sumergirte en el fascinante mundo de los juegos de medicina. Desde intensas simulaciones de cirugía hasta gestión estratégica de hospitales, tenemos los mejores títulos que te permitirán experimentar la emoción del campo de la medicina. Surgeon Simulator Un simulador de cirujano arcade en el que los jugadores realizan diversas operaciones con una física cómica y a menudo absurda. Un simulador de cirujano arcade en el que los jugadores realizan diversas operaciones. Un simulador de cirujano arcade en el que los jugadores realizan diversas operaciones. Two Point Hospital Un juego de estrategia en el que los jugadores gestionan un hospital, desarrollan su infraestructura y tratan a pacientes con diversas enfermedades inusuales. Muchos de ellos han incluso ido a la escuela médica o a la U.S. Si sufres de la cabeza, déjame solucionar tus preocupaciones y agarrar lentamente de tu cuerpo. Mmm. Just infection is no laughing matter. Put your trust and oversized shoes in our capable hands. We're building a brighter, safer future. And hardly anything will stand in our way. You deserve the best. So join us at Two Point Hospital. We're open for new staff, new patients, and a new you. BioInc Redemption. Un simulador realista de estrategia biomédica en el que los jugadores pueden tratar a un paciente o gestionar el desarrollo de una enfermedad para destruir el organismo. Un siloador ea diversificó ese herST dude? Un siloador realista de butterfly perci femme. Un siloador realista de miedo a la science ciudad y el internista de mujer, a un laberar a una claricia perciosa medicina. Narcan a una major en el regenero del tabas visible y acer figuran. Un siloador realista de cercan un organismo. I canust blow it into theусов Bellzym del suelo realista. Amorises de baik enuisag foreigname la secretaria had cambiée por visitarias contra returnuiedzieć en el env dismissal Project Hospital Un detallado simulador de hospital en el que los jugadores diseñan y gestionan un centro médico, contratan personal y tratan a los pacientes. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. También incluye un modo cura en el que los jugadores intentan detener la propagación de la enfermedad. Provisional name is PAX-12. Deceased had traveled in China before returning home two weeks ago. That must have been pre-quarantined. Unknown, you've had contact with livestock, but I can definitely see evidence of insect bites. Deceased had reported coughing and sneezing with a high fever. I'm seeing a nasty rash, some abscesses around the abdominal cavity. Clear signs of immune suppression. Cause of death appears to be catastrophic organ failure. Findings, match, reports coming out of China. This is highly concerning. The deceased may still be infectious. Hospital Tycoon. Desarrolla tu propio drama hospitalario y manipula los resultados en tu propio beneficio. A cargo de un hospital en rápida expansión, tu trabajo consiste en curar a los pacientes con tu ejército de médicos y enfermeras, mientras gestionas con éxito las instalaciones y te ocupas de las necesidades de todos. We are in there. We are in there. We are in there. We are in there. ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 What about the hospital? Are we to evacuate the facility? No, sir. HQ gives us no such orders, sir. In fact, there were no orders for us. It does not really matter right now. We should focus on helping the survivors. Germans started dropping gas on our trenches. I need you to heal my man, Major. As fast as you can. Sir, may I speak with you? Of course. It was on your mind. The plague that broke out, sir. It is taking a heavy toll on the civilians. The plague that hit the hospital did not strip us only of the lives of our friends and comrades in arms, but also took part of our spirit. Despite this, we have to fight. Although the darkness surrounds us from every possible sign, but perhaps we are the dust that will meet the morning light someday. I cannot protect the trenches with so few! The perversity of war. It's a man in a different uniform, a different man. Would they do the same for us? I guess I'll never find out. You have to live on. And although now I can see that we will not save everyone. Heart's medicine. Time to heal. An intense, but also funny, medical drama that deals with a lot of life-changing decisions. Become an aspiring surgeon at Little Creek Hospital. Javier Jackson hiding your wife. Have some news? яд Probably Nobody shifted at Little Creek's Center where they can cause trouble your life. Dinos en los comentarios cuál te hace más ilusión jugar. Gracias por vernos. Lee la descripción para más detalles. Si te ha gustado el video, apoya el canal con un super gracias, un pulgar hacia arriba, suscríbete y activa las notificaciones para ver más. Gracias por vernos.